Ahí se viene acercando el posible ladrón, lo queremos agarrar con la mano nada más. Ahí se aproxima. Estamos en vivo, filmando un empleado municipal robando la fuente. El hombre se está arriesgando, ¡ay, casi se cae, señores! Mírenlo, así fue juntando, moneda por moneda y se formó una fortaleza el ladrón de mierda. Y allá está el otro secuá que le hace la gamba. Ahí está, ahí lo está rescatando. Ahí ya rescató otra. ¿El galleto es la otra? No, 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 no. ¿A esa no llega? No, no, no.